Cuando te sientas sola y triste y necesitas compañía Invítame Cuando despiertas por las noches abrazando tu almohada Invítame Y cuando sientas ese frío porque no estás conmigo Invítame No te castigas más si es amor lo que tú quieras Invítame Te llevaré una verdura y borraré todas tus penas Con amor, por favor Cuando sueñas y caricias de amor Invítame Te llevaré una verdura y borraré todas tus penas Con amor, por favor Cuando sueñas y caricias de amor Invítame Cuando te sientas sola y triste y necesitas compañía Invítame Invítame Cuando despiertas por las noches abrazando tu almohada Invítame Y cuando sientas ese frío porque no estás conmigo Invítame No te castigas más si es amor lo que tú quieres Invítame Te llevaré una verdura y borraré todas tus penas Con amor, por favor Cuando sueñas y caricias y amor Invítame 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 Te llevaré una verdura y borraré todas tus penas Con amor, por favor Cuando sueñas y borraré todas tus penas Cuando sueñas y caricias y amor Invítame Cuando sueñas y caricias y amor Invítame 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 Ayer me tocó verte Me vi abrazando a tu nuevo amor Te mirabas tan bonita y tan contenta Y en silencio me aguanté el dolor Sentía que la tierra me tragaba No sé cómo, pero me aguanté Escondí mi cara abajo, mi sombrero Para que no me viera que llore Porque todavía te quiero Porque todavía te adoro Y me siento atrapado Ya encuentro la osamidad Porque todavía te quiero Porque todavía te adoro Si todo lo he perdido Si tú ya no estás conmigo No sé qué voy a hacer sin ti Porque todavía te quiero Sentía que la tierra me tragaba No sé cómo, pero me aguanté Escondí mi cara abajo, mi sombrero Para que no me viera que llore Porque todavía te adoro Porque todavía te adoro Y me siento atrapado Y me siento atrapado Y me siento atrapado Ya no encuentro la osamidad Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Porque todavía te adoro Y me siento atrapado Si todo lo he perdido Si todo lo he perdido Si todo lo he perdido Si tú ya no estás conmigo Si todo lo he perdido Si tú ya no estás conmigo Y me siento atrapado, ya no encuentro la salida No sé qué voy a hacer sin ti, porque todavía te quiero No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué voy a hacer sin ti Y al saber que era solamente una ilusión El día que te fuiste mi vida cambió Le grité al viento preguntando por qué Te fuiste sin decirme adiós Vuelve pronto mi amor, te lo pido por favor Solo quiero verte una vez más para decirte lo que quiero Te lo pido por favor Solo un momento te pido a ti para calmar este dolor Que te hice, que te hice Porque te fuiste de mí Vuelve pronto mi amor Te lo pido por favor Solo quiero verte una vez más para decirte lo que quiero Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Te lo pido por favor Solo un momento te pido por favor Solo un momento te pido a ti para calmar este dolor Que te hice, que te hice Que te hice, que te hice Que te hiciste de mí Fuiste de mí Die, 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 die... Hace tiempo que yo quiero enamorarte Morenita, ven, entrégame tu amor Cuando pasas y me das esas miradas Y haces que tiemble mi corazón Como quisiera tenerte entre mis brazos Para darte mil besos de pasión Yo quiero probar tus dulces labios Y entregarnos uno al otro el corazón Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, me traes bien loco Poco a poco voy a ganarme tu amor Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, me traes bien loco Poco a poco voy a ganarme tu amor Soy dichoso porque al fin estás conmigo Y estoy loco, bien loco por tu amor Soy feliz, nuestro amor se ha realizado Y te llevo aquí en mi corazón Y te llevo aquí en mi corazón Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, me traes bien loco Y poco a poco voy a ganarme tu amor Y poco a poco voy a ganarme tu amor Now that's how it's done No me canso de probar La miel que sale de tus labios No dejo de pensar en tantas Locuras que hice contigo Dime si sientes igual que yo Escucha bien esta canción Que sale de mi corazón Cada nota y cada letra Dale toda su atención Yo prometo serles fiel A ti mi canción es profundo Lo que siento yo por ti Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Escucha bien esta canción Que sale de mi corazón Cada nota y cada letra Cada nota y cada letra Dale toda su atención Yo prometo serles fiel A ti mi canción es profundo Lo que siento yo por ti Yo siempre te querré Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Con las cosas que inventé contigo Al las cosas que inventé contigo country magic o lastre Él siemprestill Uh, uh, uh Qué lástima Que yo siento un cancionero que compone mil canciones No he podido escribir una que te haga regresar Qué lástima Que le canto al mundo entero y consuelo corazones Pero hoy que el mío es triste no lo puedo consolar Qué lástima me da saber que ya no estás Que solo tu perfume en mi ropa quedará Qué lástima me da saber que te perdí Que ya no soy el mismo yo sin ti Música Qué lástima Que yo siento un cancionero que compone mil canciones No he podido escribir una que te haga regresar Qué lástima Que le canto al mundo entero y consuelo corazones Pero hoy que el mío es triste no lo puedo consolar Qué lástima Qué lástima Qué lástima me da saber que ya no estás Que solo tu perfume en mi ropa quedará Qué lástima me da saber que te perdí Que ya no soy el mismo yo sin ti Qué lástima Qué lástima Qué lástima me da saber que ya no estás Qué lástima me da saber que ya no estás Que solo tu perfume en mi ropa quedará Qué lástima me da saber que te perdí Que yo ya no soy el mismo yo sin ti Qué lástima me da saber que ya no estás Qué lástima me da saber que ya no estás Que solo tu perfume en mi ropa quedará Qué lástima me da saber que te perdí Qué lástima me da saber que ya no estás Escucha bien Lo que te quiero decir es un infiel amor que te hará sufrir Si tú te vas con él va a quebrar tu corazón Dije que te lo dijo un tonto que sufre tanto por tu amor Dame una oportunidad, yo te quiero salvar Si no te puedo convencer Márcame tonto y vete con él Si te puede hacer feliz y te da todo su amor Olvídate de mí, te deseo por lo mejor Si te puede hacer feliz y te amo con pasión Márcame tonto, márcame tonto, márcame tonto Es un verdadero amor Si tú te vas con él va a quebrar tu corazón Dije que te lo dijo un tonto que sufre tanto por tu amor Dame una oportunidad, yo te quiero salvar Si no te puedo convencer Márcame tonto y vete con él Si te puede hacer feliz y te da todo su amor Olvídate de mí, olvídate de mí, te deseo por lo mejor Si te puede hacer feliz y te amo con pasión Márcame tonto, márcame tonto, márcame tonto Es un verdadero amor Si no te puedo convencer Yaーん, si se trata feliz y me試o por lo mejor ¿Te encanta mi vida? ¿Te puedo convencer, si no puede winces y no puedes No, no lo puedo creer Que al fin no estás aquí Y diciendo que me amas a mí Y buscándome los labios Me preguntas que sí Te amo a ti Pero no, no te voy a contestar Ni lo voy a intentar Porque sabes que no puedo mentir Pero al fin no tiene caso Que te diga que sí o que no Porque llegaste tarde mi amor Llegaste un poco tarde mi amor No volverás a lastimarme Y mucho menos a engañarme Oye yo, yo tengo un nuevo amor Y no me pone condiciones No, ella no es igual No, ella no es igual No es igual que tú No, no te pierdo No, no te pierdo No, no, no te voy a contestar No, no te voy a contestar Pero al fin no, no te voy a contestar Pero al fin no tiene caso Que te diga que sí o que no Porque llegaste un poco tarde mi amor No, no, no te voy a contestar No volverás a lastimarme No es igual, no es igual que yo No es igual, no es igual Solo te pido que me bajes las estrellas Solo te pido que me llenes con tu luz Eres tú la que Dios me ha mandado para amar Y yo siento la necesidad de amarte más y más ¿Por qué me das la espalda cuando quiero amarte? Será otra culpa mi lugar entre tus sueños Sabes bien que el dolor lo siento con tu silencio Y al fin de ti nunca debí enamorarme Y ahora quiero que te vayas y te ruego no vuelvas a buscarme Y es que mi corazón me dice que al volver vas a lastimarme Adiós mujer, no vuelvas más Lo nuestro es irremediable ¿Por qué me das la espalda cuando quiero amarte? Será otra culpa mi lugar entre tus sueños Sabes bien que el dolor lo siento con tu silencio Y al fin de ti nunca debí enamorarme Y ahora quiero que te vayas y te ruego no vuelvas a buscarme Es que mi corazón me dice que al volver vas a lastimarme Adiós mujer, no vuelvas más Lo nuestro es irremediable Adiós mujer, no vuelvas más Lo nuestro es irremediable Si te pierdo hasta salgo ganando Porque tú me dejaste llorando Porque tú me dejaste llorando Y ahora vuelvo con otro cariño Porque tú me dejaste llorando Y ahora vuelvo con otro cariño Que ya está acostumbrado de amarme Yo no sé si no quieres volver Solo sé que no puedes amarme Solo sé que no puedes amarme Vete ya, vete ya por favor Que no quiero ni saber de ti Porque tú me dejaste herido Porque tú me dejaste herido No jamás quiero nada contigo Si te pierdo hasta salgo ganando Porque tú me dejaste herido Porque tú me dejaste llorando Y ahora vuelvo con otro cariño Que ya está acostumbrado Que ya está acostumbrado de amarme Yo no sé si no quieres volver Yo no sé si no quieres volver Solo sé que no puedes amarme Vete ya, vete ya por favor Que no quiero ni saber de ti Que no quiero ni saber de ti Porque tú me dejaste herido Porque tú me dejaste herido No jamás quiero nada contigo 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 Pero si te habiero Para mí, ella es todo mi mundo Y mi vida depende tan solo en su existir Para mí, la mujer más bonita Cuando pruebo sus besos, ella me hace feliz Su manera de amar, la forma en que camina Son tantos los detalles que a mí me fascinan Su manera de hablarme, la forma en que camina Son tantos los detalles de esta mujer que a mí me domina Su manera de amarme, es fuera de este mundo Y por eso yo siento con ella, amor tan profundo Su manera de amar Para mí, ella es todo mi mundo Y mi vida depende tan solo en su existir Para mí, la mujer más bonita Cuando pruebo sus besos, ella me hace feliz Su manera de amar, la forma en que camina Son tantos los detalles que a mí me fascinan Su manera de hablarme, la forma en que camina Son tantos los detalles de esta mujer que a mí me fascinan Su manera de hablarme, es fuera de este mundo Y por eso yo siento con ella, amor tan profundo Su manera de hablarme, la forma en que camina Son tantos los detalles de esa mujer que a mí me domina Su manera de amarme es para de este mundo Y por eso yo siento con ella amor tan profundo Su manera de amar Su manera de amar Otra vez he soñado con tu amor Otra vez he soñado con tus besos He soñado que en tus brazos me perdía Y soñé que también tú me querías Otra vez he soñado con tu amor Que tu amor me llenaba de alegría Otra vez, otra vez estoy soñando Otra vez, otra vez estoy soñando Despertar a lo que es la realidad Que jamás estarás aquí a mi lado Otra vez, otra vez estoy soñando Otra vez, otra vez estoy soñando Por tu amor que no puedo olvidar El dolor que mi sueño me ha dejado Ya déjame vivir mi vida Ya déjame vivir en paz Las noches, otra vez, otra vez Ahora quieres regresar Después de aquella despedida Yo no puedo comprender Tu manera de querer Ya déjame vivir en paz Ya déjame vivir tranquilo Las noches que pasé contigo Ya se han quedado en el olvido Déjame, contigo ya no quiero nada Se acabó Aquel amor que yo te daba terminó Otro amor está ocupando tu lugar Déjame que ahora que yo estoy queriendo Con su amor La vida puedo ver sonriendo Déjame, concédeme ya vivir en paz Cuántas noches en silencio Asomado a la ventana En mi soledad Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti, mi amor Yo me pasaba Esperando ilusionado El amor que me abrazara Con pecado Y hoy que llego Te digo adiós Me voy con ella Cariño mío Cariño mío Amiga mía Voy a dejarte Y lo más triste Es que a su lado Voy a olvidarte Cariño mío Amiga mía Voy a ser mi piel Pero te juro Que solamente Sería con ella Banchi Seventy Hoy Me prometí Que te tengo Que olvidar Aunque en las noches Yo me permite llorar Y que no vuelva Jamás a suspirar Hoy Aunque haya sido Mi único querer Yo prometí Que me tengo Que imponer El sacrificio De lo Volverte a ver Hoy El sol Me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Hoy Por ser tan tuyo No me vuelvo A preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo A equivocar Por Dios Te juro Que te tengo Que olvidar No sé Qué voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás A mi lado Quisiera regresar Mi vida Al ayer Pero esta realidad Me lo ha negado Parece Lo importante De mi yendo Es que jamás Entraste A mi cuarto A ver Cómo enloquezco Que no duermo Y amanezco Nombrándote Quisiera Detener el tiempo Y regresar Contigo Aquel verano Para escuchar Tu voz Diciéndome Amor Amor Cuanto te amo Quisiera Detener Las horas Pero el reloj Del tiempo Es implacable Lo para Siempre Adelante Quien quede Atrás Que se lo aguante Quisiera Quisiera Detener El tiempo Y regresar Contigo Aquel verano Para escuchar Tu voz Diciéndome Amor Amor Cuanto te amo Quisiera Detener Las horas Pero el reloj Del tiempo Es implacable No para Siempre Adelante Quien quede Atrás Que se lo aguante Quisiera Quisiera Que se lo aguante Quisiera